Cada año, millones de bolígrafos terminan en los vertederos contaminando nuestro precioso planeta. Pero ahora ha llegado el momento de un cambio. Presentamos el bolígrafo Growing Green, una innovación revolucionaria en la escritura sostenible. No solo es biodegradable, sino que también puedes plantarlo una vez que haya cumplido su vida útil. Después de escribir todas tus historias, ideas y sueños, simplemente plantalo. Imagina ser parte de un movimiento que ayuda a transformar nuestro mundo. Cada bolígrafo plantado es un pequeño paso hacia un futuro más verde y próspero. Ya sea en la oficina, en la escuela o en casa. Es el compañero perfecto para quienes buscan marcar la diferencia. Únete a nosotros y haz de cada palabra escrita un acto de amor hacia la naturaleza. El bolígrafo que no solo escribe, sino que también planta semillas de esperanza. Growing Green, escribiendo un futuro sostenible. Disponible ahora en nuestra página web.